En este vídeo te traemos un nuevo airdrop gracias a nuestros amigos de Tumex. En esta ocasión vas a poder llevarte 10 dólares totalmente gratis por realizar unas acciones muy simples que vamos a pasar a detallar a continuación. Anteriormente ya estuvimos haciendo una campaña de airdrop con ellos en la cual repartimos un total de más de 1.200 dólares para toda la comunidad e incluso si participaste en el anterior airdrop no te preocupes porque puedes volver a participar. Quédate, ponte cómodo, déjate un super like y suscríbete porque este vídeo te interesa. ¡Empezamos! Y bien, antes de nada, para todos los que no conozcáis Tumex es un exchange de criptomonedas principalmente orientado a futuros. Podemos apalancarnos hasta por 150, esto es algo que no ofrecen la gran mayoría de exchanges, por lo tanto es muy interesante. Además también tienen como partner oficial al propio Villarreal Club de Fútbol, un equipo de primera división de España. Esto lo hemos explicado ya anteriormente ya que llevamos bastantes meses colaborando con ellos. Si vienes a nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Tumex. En este artículo vamos añadiendo y vamos poniendo las nuevas promociones que nos van ofreciendo. Realmente tienen opciones súper interesantes como torneos de trading, etc. De hecho también si te vienes a nuestro canal de YouTube en esta pequeña pestaña tienes aquí para buscar los vídeos puedes poner Tumex y directamente te van a aparecer todos los vídeos que tengamos creados como por ejemplo el airdrop anterior en el cual ya repartimos más de 1200 dólares, etc. Todas y cada una de las campañas que estamos haciendo con Tumex te van a aparecer aquí directamente. La última que tenemos activa es este vídeo que te lo voy a dejar por aquí arriba en el cual tenemos un sorteo de 100 dólares para toda la gente que entre al grupo de Telegram oficial de Tumex. Te lo voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo. La verdad que está muy interesante porque tenemos diferentes grupos dentro del canal y tenemos también un analista profesional el cual va dando señales de trading y demás. Realmente súper interesante, vamos a estar interactuando mucho más con este canal porque realmente ofrecen información de primerísima calidad además de todas las promociones y demás. Y bien si pasamos a detallar cómo llevarnos los 10 dólares totalmente gratis gracias al airdrop de Tumex tendrás este formulario abajo también en la descripción del vídeo en el cual está todo de forma detallada pero es muy sencillo. Básicamente debemos crear una cuenta con nuestro link, tiene que ser con el link de Satoshi Factory, lo tienes abajo en la descripción del vídeo ya que si lo haces por tu cuenta o lo haces con el link de otra persona no vas a poder optar a este airdrop ya que internamente van a revisar cada una de las cuentas para hacer los pagos de las recompensas. Por lo tanto paso número 1 crear la cuenta con nuestro enlace. Cabe recordar que no es necesario pasar ningún tipo de KIC, por lo tanto si tú ya tenías cuenta en Tumex no pasa nada aunque te hayas llevado ya airdrops o promociones de bienvenida o lo que sea, no hay ningún tipo de problema. Creas un nuevo correo y a continuación creas tu cuenta con este nuevo correo electrónico. Paso número 2 debes realizar un depósito de mínimo 50 dólares, recomendamos siempre mandar un poquito de más por el tema de las comisiones y demás. Paso número 3 tienes que hacer trading con todo tipo de pares en la opción de perpetuo con USDT y alcanzar un volumen mínimo de 10.000 dólares. Esto es súper fácil porque recuerda que en Tumex puedes apalancarte hasta por 150, por lo tanto es súper sencillo ya que si por ejemplo cogemos 10 dólares, lo multiplicamos por 100, hacemos un apalancamiento de hasta por 100, vamos a tener directamente 1.000 dólares para poder hacer trading con cada una de las operaciones. Por lo tanto es súper fácil llegar a este tipo de objetivos. Punto número 4 debes unirte al canal de Telegram de Tumex y también al de Satoshi Factory, vas a tener todos los links directamente en este formulario o abajo en la descripción del vídeo. Y por último ya te va a quedar rellenar este formulario con tu Tumex UID y tu dirección de wallet de TRC20 de USDT. También debes dejarnos tu usuario en Telegram, esto es muy fácil, tan solo entras en tu perfil y te va a aparecer ahí directamente el nombre de tu usuario. Si vamos al Tumex UID, para ello también es sencillísimo, tan solo clicamos en este pequeño icono del usuario y aquí tienes tu UID, tan solo lo copias y lo pegas en este recuadro. Para la billetera es exactamente igual de fácil, volvemos a Tumex y en la pestaña de Assets, aquí dentro nos van a aparecer todas las criptomonedas que tenemos disponibles. En este caso deberás pegar tu dirección de TRC20 de la criptomoneda USDT. Aquí la tenemos, le damos a Depositar y aquí dentro tenemos dos cadenas de bloques, ERC20 de Ethereum y TRC20 de Tron. Clicamos en esta opción y le damos clic para revelar. Aquí tenemos nuestra dirección de recepción, la copiamos, volvemos al formulario y la pegamos en este recuadro. Sin más, no tiene prácticamente ninguna dificultad. Para llegar al volumen de 10.000 dólares en operaciones, también es súper simple. Una vez tengas tu depósito realizado, debe ser en USDT, debemos dirigirnos a la opción de Trade y aquí dentro tenemos USDT Perpetual. Clicamos en esta opción y se nos abre el panel con todas las opciones para hacer apalancados. Vamos a abrir una operación de forma rápida, únicamente para explicar cómo funciona. Lo hemos explicado en diferentes vídeos ya, pero lo vamos a hacer de forma rápida. Antes de nada, aquí tenemos esta opción de aislado o cruzado. Interesante siempre tenerlo en aislado para que no tire de nuestros fondos lo que tengamos en nuestra billetera y nos liquida en la cuenta. Muy importante siempre tenerlo en aislado. A continuación, tenemos aquí el long o el short y el porcentaje de apalancamiento por el cual queremos operar. En este caso yo lo tengo configurado los dos directamente a por 100. Puedes hacerlo hasta por 150. Esto debo advertir de que tienen realmente muchísimo riesgo porque te pueden liquidar la cuenta de forma súper rápida ya que estás jugando con mucho volumen. Por lo tanto, siempre stop loss por las pérdidas. Bien, en este caso tenemos aquí el gráfico de Bitcoin y lo vamos a abrir directamente en el tiempo de un minuto para ver un poco el comportamiento ya que queremos hacer una operación rápida. Y tenemos de fondo 68.19 USDT. En este caso vamos a abrir un long, consideramos que en los próximos minutos va a subir, por lo tanto haremos un long. Debemos seleccionar un precio, el precio de Bitcoin. Aquí tenemos por ejemplo este, 28.300, ¿vale? Y le vamos a decir el porcentaje de nuestro balance con el cual queremos operar. Aquí abajo ya te va indicando el volumen que vas a estar generando por hacer estas operaciones. Vamos a darle a un 10% aproximadamente. Este 10% del total que tenemos de 68 dólares equivalen a 6.65 USDT. Esto es lo que estamos apostando prácticamente. Y si lo multiplicamos por 100 estaremos haciendo una operación de un volumen de 665 dólares. Como puedes ver realmente para llegar a 10.000 va a ser súper fácil, con muy pocas operaciones vamos a llegar a estos volúmenes. Vamos a darle a abrir long, le damos a confirmar y tenemos ya la orden abierta. Aquí tenemos también para añadir el stop loss y el take profit. Por ejemplo, queremos obtener beneficios si llega al objetivo de 25% y estamos dispuestos a perder un máximo, por ejemplo, de 10%. Vamos a darle a confirmar y aquí ya nos va a ir indicando en función del movimiento de Bitcoin cuál es nuestro porcentaje de ganancia o de pérdida. También podemos cancelar esta operación directamente desde esta opción. Podemos cerrarla ya sea limit o mercado. Vamos a hacerlo, esperarnos un poquito a que esté en los números positivos y la cerraremos directamente a mercado. Bueno, pues en este caso la verdad que hemos tenido este mechazo justamente a la baja. Me han liquidado, he perdido solamente un 10% de estos 6 dólares, por lo tanto han sido unos 60 céntimos de dólar aproximadamente, lo cual no es una gran pérdida. Pero además ya tengo estos 650 dólares en volumen. Esto se va acumulando a medida que vaya haciendo operaciones, por lo tanto puedes ver realmente lo sencillo que es operar en futuros. Una vez llegues al volumen de 10.000 dólares, transcurridos unos días, ya que el propio equipo de Zumex tiene que verificar cuenta por cuenta para ver que todos y cada uno de ellos han cumplido los requisitos que estamos comentando en este vídeo y cuando todo esté correcto, no haya multicuentas ni haya ningún tipo de comportamiento extraño, el propio equipo irá repartiendo las recompensas. Estos 10 dólares van a ser 100% retirables, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras con ellos, aunque consideramos que también es buena idea abrir un long o un short con un por 100 porque realmente se te está quedando una posibilidad de operación muy interesante la cual puedes multiplicar. Esto ya es 100% opcional, como decimos, pero consideramos que es muy interesante. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Te animo a que le des un vistazo a los últimos vídeos que tenemos en el canal. Vamos a estar subiendo más airdrops durante esta semana, por lo tanto, muy interesante que te suscribas para no perderte ninguna de estas oportunidades. Tenemos, por ejemplo, el de Metamask y tenemos muchas más opciones, todavía activas, para que ganes dinero de distintas formas, especialmente criptomonedas. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.